Buenos días a todos. Damos inicio a la sesión número 18 de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez, colegiada con Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, siendo las 11 con 42 minutos del jueves 28 de julio del 2022. Le pido por favor a mi secretario, relator, mi compañero, el regidor Mario, que dé lectura al orden del día. Primero tomamos asistencia, claro. Buenas tardes, Presidenta, con su permiso. Rosadriana Reynoso Valera. Presente. José Mario Íñiguez Franco, presente. Irma Yolanda García Gómez. Justifico. María Dolores Aceves Aldrete. Justifico. Julián Arlen Marían Alvarado Alvarado. Presente. Mireya Franco Barba. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Justifico. Justifico. Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Ramón González González. Presente. Y Gerardo Pérez Martínez. Presente. Y Karina… Es que no estás escrita aquí. Es la Presidenta y no está escrita. No te pusieron, pero bueno, Karina González Pérez. Muy bien. Le informo que… La primera que llegó. Estamos siete de nueve. Por lo tanto, hay corum. Es cuanto. Gracias, compañero. Teniendo corum, pues los acuerdos que aquí se tomen serán válidos. A continuación, le pido por favor leer el orden del día. Con su permiso. Como orden del día tenemos uno, registro de asistencia y declaración de corum. Como punto número dos, tenemos propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. Como punto número tres, tenemos la revisión del acuerdo legislativo número 505-63-22, mediante el cual exhortan al municipio a establecer planes y programas que tengan como propósito compensar las desigualdades de acceso a tecnologías, recursos culturales y educativos. Punto número cuatro, puntos varios. Y punto número cinco, clausura. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, compañero. Les pido, por favor, levantar su mano si están de acuerdo con el orden del día. Continuamos con el tercer punto, por favor. Como punto número tres, revisión del acuerdo legislativo número 505-63-22, mediante el cual exhortan al municipio a establecer planes y programas que tengan como propósito compensar las desigualdades de acceso a tecnologías, recursos culturales y educativos. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Pues bien, en la pasada sesión de Cabildo recibí este turno en el cual nos invita a realizar acciones donde se erradique el trabajo de niños y niñas, así como la explotación infantil de personas menores de 15 años, generar y difundir prácticas idóneas en materia del trabajo infantil, identificar comunidades en las que hayan niños particularmente expuestos a riesgos para identificar y denunciar las peores formas de trabajo infantil y lograr que las y los adolescentes no trabajen en lugares que pongan en riesgo su desarrollo integral, su integridad física y mental. Así mismo, para que tengan oportunidades de continuar con sus estudios, que tengan oportunidades que los demás chicos, pues que nos abramos, yo creo, como ayuntamiento, para estar pendiente de cuántos niños no están estudiando, cuántos niños no tienen, la verdad, la oportunidad de vivir lo que les corresponde como niños. Por parte de DIF, sé que hay un equipo interdisciplinario permanente que está, pues siguiendo esto de los niños que están en las calles, Vialidad les hace reportes de niños que se encuentran vendiendo en semáforos y el DIF acude, habla con los papás, les explican que los niños están expuestos a muchos peligros al estar ahí en los semáforos, que los papás, cuando también ellos incurren en esto, pueden sancionarlos de alguna manera y en caso de que los papás no respondan retirando a los niños de las calles, el DIF tiene la autoridad para esos niños llevarlos a alguna casa o hogar o para resguardarlos que estén en un sitio seguro. Entonces, sé que también el municipio está tomando acciones, igual podríamos tomar nuevas acciones o como comentaba el compañero Francisco, pues invitar a otras dependencias a que nos brinden números para ver exactamente en dónde están las necesidades más apremiantes de nuestro municipio y pues nosotros crear acciones que puedan favorecer a que esto nos esté dando. No sé si alguien tenga algo que decir al respecto. Adelante, compañero. Buenos días a todos y a todos. A mí me gustaría nada más hacer un breve resumen de la información que tiene el Instituto de Información Estadística y Geografía del Estado de Jalisco sobre la pobreza multidimensional. O sea, hay que reconocer que en Tepatitlán es una sociedad que vivimos en una burbuja, que si no reconocemos qué tan profundo es el problema, estaremos trabajando con acciones paliativas. En este reporte de Tepatitlán exclusivo del año 2021, nos dice que la pobreza está asociada a condiciones de vida que vulneran la dignidad de las personas y limitan sus derechos y libertades fundamentales, impiden la satisfacción de sus necesidades básicas e imposibilitan su plena integración social. De acuerdo con esto, una persona se considera en pobreza multidimensional cuando sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y los servicios que requiere para satisfacer sus necesidades y presenta carencia en al menos uno de los siguientes seis indicadores. Rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda y servicios básicos en la vivienda. Cuando hablamos de pobreza multidimensional, no solamente es el ingreso, sino que carecen de algunos de estos servicios. Y viene la estadística donde nos dice que en Tepatitlán, en Tepatitlán y sus delegaciones, de los 150 mil habitantes que somos, la población en situación de pobreza multidimensional en el 2015 es del 32% de la población, que es un equivalente a 45 mil personas. En Tepatitlán tenemos 45 mil personas en pobreza multidimensional. En 2015 porque ese es el estudio del año pasado y no está actualizado con el nuevo censo del 2020. Y aquí nos desglosa por rubros, por ejemplo, por población vulnerable por ingresos, el 11%, o sea, 15 mil personas se encuentran en este tipo de pobreza por falta de alcanzar la línea media. Y también nos dice que hay una población en situación de pobreza multidimensional extrema, el 2% de la población, que en el 2015 equivalía a 5 mil 125 personas. Tenemos 5 mil 125 personas en pobreza extrema. Vienen también los indicadores de carencias sociales, por ejemplo, en el rezago educativo hay un rezago del 26%, que son 40 mil personas. Acceso a los servicios de salud, el 16%. El acceso a la seguridad social, 46%. Casi la mitad de la población no tiene este acceso. Acceso a los servicios de salud básicos en la vivienda, perdón, 5%, que son como 14 mil personas. El acceso a la alimentación, el 9%. Hay 18 mil personas que no completan el acceso a la alimentación. Y en el tema educativo, que también viene este informe, que se los hago llegar también para que más o menos lo puedan ojear, nos dice que Tepatitlán tiene el 4.3% de la población de 15 años o más analfabeta. 15 años o más sin educación básica, sin educación básica, 39.7%. O sea, casi el 40% de la población no tiene educación básica. No es analfabeta, pero no cuenta con la educación básica. Incluso viene por delegaciones también, siendo la delegación de San José de Gracia la que tiene un mayor porcentaje que no tiene acceso a la educación básica. Tendremos que hacer estudios más profundos para generar este mapa de desigualdad. Mezcala no viene en este estudio. Le voy a decir por qué no viene en este estudio, Regidor, porque nada más se enfocan en delegaciones mayores a 2.500 habitantes. No viene ni Tecomatlán ni Mezcala. Viene Capilla de Milpillas. Capilla de Guadalupe tiene un 47%. En la cabecera solamente hay 32%. San José de Gracia se va al 56.5%. Entonces, es donde hay lo que yo platicaba, es sí generar estrategias para garantizar en este concepto de que a través de la educación podemos cerrar esa brecha de desigualdad, dónde enfocar esos esfuerzos para no dejar a nadie atrás. Entonces, no, no son personas de 15 años o más. A veces, puede ser de una población de cuánto, pero no de los 150.000, porque sería exagerado. Me imagino que es de la población de San José de Gracia, es de los 50.000 habitantes. Se estudia toda la población de Tepa. O sea, de los que tenemos el porcentaje de población de 15 años o más analfabeta, en San José de Gracia es el 6%. O sea, de los 150.000 habitantes. O sea, sí se hace todo el estudio. Si lo vemos como municipio, incluyendo las delegaciones, solamente es el 4.3%, porque en la cabecera nada más hay el 3.2%. O sea, se duplica en algunas delegaciones. Pegueros también tiene el indicador del 6%. Y fíjense, analfabetas, capilla de milpillas, tiene el 8.3%. Entonces, yo creo que son números interesantes, que se los hago llegar ahí a los grupos de la comisión. Pero sí hace falta también, esta es estadística básica, hace falta a través de las direcciones que nos den la percepción social, de decir cuáles son los condicionantes, por qué no está el acceso a la educación, si es por falta de infraestructura, o es un tema cultural. Lo retirado de la escuela. Sí, claro. O muchas veces es que no completas para comer y pues dejas la educación para el segundo término. O cuando tengan acceso. Si se veía aquí en San Pablo, va a ser un punto de vista de San Pablo, las condiciones de pobreza. Yo me toqué con niños que no venían a la escuela, una señora tenía cuatro hijos. Y dice, para ir a la escuela, o sea, más cercano de tomar el camión, tengo cuatro hijos, me cobran nueve pesos, me tengo que venir con ellos, pues son cinco. Me regreso, yo sola, ya son seis, y luego me regreso, son siete, yo me regreso ya con los cinco, o sea, al día. Al día. Para el cambio, para hacer esto todos los días. Por eso hay esa situación, me imagino, de analfabetismo, o que no hay acceso económico para que no con nosotros estudiemos. Claro, pasa a segundo término, por eso es, como nosotros les acercamos, a lo mejor a través de la parte digital, cerrar esa brecha, acercarles la educación, o si se tiene que gestionar un centro educativo básico, pues hacer esa tarea, ahí en esa colonia, para evitar que, a pesar de que la educación es pública, sale muy caro estudiar por todo lo que hay alrededor del estudio. Nada más, quería hacer ese comentario sobre la estadística, pero se las hago llegar. Gracias. Con su permiso. Sí, de hecho, en la dependencia de la dirección de educación se estaba checando, se estaba viendo la manera de gestionar escuelas, donde hace falta, donde estamos viendo que la carencia, pues es grande y los chicos necesitan acceder a las escuelas. Entonces, en la dependencia sí se está analizando esa parte. Les cuento. Muchas gracias. ¿Alguien más? Muchas gracias, compañeros, por su participación. Pues vamos a continuar. Este es solamente un punto informativo. Vamos a darle respuesta al Congreso, pero de la misma manera también vamos a invitar a las dependencias correspondientes que realicen ese diagnóstico para nosotros estar enterados de los números reales que tiene Tepatitlán en cuanto a este asunto. El acuerdo quedaría de la siguiente manera. Exploraremos nuevas oportunidades a partir del diagnóstico que nos den a conocer las dependencias junto con la información y resultados realizados en el 2020-2022 y los proyectos y planes para el 2023. Para implementar acciones es cuyo propósito no me tienes que traducir, sea compensar las necesidades y desigualdades de acceso a tecnología, recursos culturales y educativos que tiene nuestra población. Y como segundo punto sería solicitar a desarrollo humano, educación y DIF, información y estadísticas realizadas relacionadas con el con el exhorto del cual estamos hablando, que es el exhorto número 505-63-22. ¿Es cuánto? ¿Están de acuerdo en que así quede lo que vamos a enviar? ¿Sí? Gracias. La letra de médico. Le damos continuación a la lectura del orden del día, por favor. Con gusto, presidenta. Como punto número 4, puntos varios. ¿Es cuánto? No hay ningún punto vario. Continuamos. Y como punto número 5, clausura. Muy bien, pues siendo las 11 con 56 minutos del jueves 28 de julio del 2022, damos por terminada esta sesión número 18 de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez, Colegiada con Cultura, Educación e Innovación, Ciencia y Tecnología. Muchas gracias por su asistencia, compañeros. Gracias.